Esto pasa ahora. Carlos Strione, lo que está pasando con el tema ANSES. A ver, Carlos, te escuchamos, ¿cómo te va? Novedades, recordamos una reunión importante hoy al mediodía. Más información, Carlitos, todo tuyo. Gracias, Pato. Continuamos aquí en la sede central del ANSES, en el centro porteño, porque finalizó esta reunión que se llevó adelante entre Basavilbaso, el titular de este organismo, con diputadas de la oposición, entre ellas Mirta Tundis y Victoria Donda, que lo que vinieron aquí básicamente es a pedir explicaciones sobre este decreto presidencial que reduce el aumento a los jubilados, que si bien Pato es un número muy chico, hay una diferencia de 0,31%, no es tanto el número ese, pero estamos hablando de 3.000 millones de pesos que se ahorra el Estado al no pagarle a los jubilados. Entonces, si bien ese número de diferencia es muy corto, en los 7 millones de jubilados que hay y el millón y medio de asignaciones familiares, estamos hablando de entre 3.000, dicen algunos, y otros hablan de 6.000 millones de pesos. Vinieron aquí, fue una reunión muy escueta, durante media hora fueron recibidas por el titular del ANSES, se fueron con, como dijeron cuando salieron, con un sí y un no, una reunión ni le llamaron, porque lo que querían era que directamente se dejara sin sustento este decreto del presidente Mauricio Macri, que a propósito, como adelantábamos a través de nuestra pantalla, va a ser una conferencia de prensa muy importante la del presidente hoy. Y atención con esto de los jubilados, estar muy atentos porque puede haber una... Se puede confirmar un rumor que está corriendo por parte del Ejecutivo dando marcha atrás con este tema. Pero si te parece, Pato, compartamos lo que Mirta Tundis, la diputada del Frente Renovador, decía cuando salió de esta reunión. Sí, como vinimos nos vamos porque el licenciado Emilio Basavilbaso, que nos atendió muy cordialmente con todo su equipo, dijo que no era una decisión de la ANSES, que era una resolución de la Secretaría de Seguridad Social, que se comprometían a hablar con la Secretaría de Seguridad Social, con el titular, para ver si se podía dar marcha atrás con esta resolución. Y la verdad, vinimos como... O sea, nos vamos como vinimos, yo lo dije al principio, a mí este compromiso de palabra no eran hechos, yo me quería ir con la redacción de una resolución que anulaba o un decreto que anulaba el anterior. Y la verdad que me voy solamente con la palabra del compromiso de comunicarse o interceder ante la Secretaría de Seguridad Social. Y la podemos ver a Máxima, y lo vemos. ¿Qué cobró de reparación historia? 96 pesos. Esos 96 pesos la lleva a cobrar ni siquiera los 6.000 pesos, 5.900. Y como me dice Máxima, tuve que pedir un préstamo. El señor, acá, en este caso el señor José Luis, que cobró 5.491 pesos, ¿cuánto va a recibir de aumento? Esto es lo que está cobrando el jubilado, esta es la reparación histórica. La gran mayoría, con haber en mínimo, está cobrando estos montos, no les alcanza para vivir. Nosotros tenemos compromiso, ellos nos votaron, tenemos que pelear por esta defensa. No podemos entender la insensibilidad de la gente. Bueno, muy bien, la palabra de Mirta Tundis, dos temas. Es un tema de mucha sensibilidad. Lo vamos a encarar enseguida en la parte política con la diputada Liliana Schuin, y en la parte más técnica con el doctor D'Alessandro. Pero digamos, además, digamos, básicamente, que estaba como cantado que la diputada Tundis no podía tener una respuesta por parte de Basavil Basso, porque a las 4 y cuarto está anunciado un discurso del propio presidente Macri. En términos políticos, es casi hasta entendible y lógico que no diga nada Basavil Basso, porque si no pierde efecto el mensaje de Macri. Así que me parece que hay que estar atentos, esencialmente, a lo que va a pasar en ese momento. Ahora, lo señalado. Primero, la diputada Liliana Schuin. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pero primera pregunta, le digo, la verdad que ayer los veía, a ustedes, la gente del Frente Renovador, veía a la gente del Frente para la Victoria, veía a la propia Carrió con un grado de indignación que era más allá de lo que uno ve en términos políticos cuando hay una cuestión donde no están en la misma vereda del oficialismo. Sí, la verdad, mire, yo después de verla a Mirta, porque yo siento orgullo de que ella sea mi compañera, a mí me emociona realmente como ella defiende una causa que la siente como propia, y la verdad que todos nos pasa lo mismo, porque todos tenemos vecinos, abuelos, parientes que padecen esta situación. Entonces, cuando nosotros estamos sentados, tratando de acordar leyes que tienen que ver con los trabajadores y escondidos, porque nosotros sentimos que nos toman el pelo, escondidos entre gallos y de ahí medianoche, porque es prácticamente lo que han hecho, porque el diputado Daer tuvo acceso a esto, ni siquiera, o sea, nosotros conversamos con dirigentes que están pintados por el Ejecutivo, pintados al óleo. Le digo una esposa, le digo un dato más. Porque el que trajo esto fue Daer, ni siquiera lo conocían los diputados de Cambiemos. Y donde yo creo que hay antes, hubo un no reconocimiento por parte del oficialismo para un gesto que pasó desapercibido, creo que es muy importante por parte de ustedes y de otros miembros de la bancada opositora. La verdad, estaba la posibilidad de votar la interpelación del propio presidente, hubiese sido un detalle institucional muy delicado, y gran parte de los diputados no acompañaron, gran parte. Me digo, me parece que fue un dato que le permitió respirar al gobierno. Mire, hay muchos gestos que nosotros damos porque siempre priorizamos la política, siempre priorizamos el diálogo. Ahora, cuando nos pasan estas cosas, mire, y esto tienen la costumbre, ya no se puede confiar en este gobierno. Imagínense que si no podemos confiar nosotros, que tenemos cierto grado de acceso a la información y a la política. Pasó con el decreto del blanqueo. Claro, exactamente. Mire lo que hicieron con el decreto del blanqueo. Discutimos hasta las 6 de la mañana. Habló Sergio Massa con el propio presidente esa noche por teléfono. Me la contó, es historia Felipe Solano. Exactamente. Sí, sí, estuvimos presentes unos cuantos viendo eso. Bueno, discutimos el artículo del blanqueo. Salió como nosotros pretendíamos que no se pudieran blanquear los familiares. Lo sacan por decreto. No respetan las instituciones, avasalla. Entonces, acá, ¿qué se pusieron un nombre? Cambiemos. ¿Qué cambiemos? Una pregunta, Liliana, una pregunta. El doctor D'Alessandro es un especialista en temas previsionales. Hoy dijo el vicejefe de gabinete, Quintana, nos están corriendo por 20 pesos. Bueno, a ver, usted trajo, digo, también es un horario para almorzar, estamos trabajando, pero ¿para qué es eso, D'Alessandro? Bueno, yo soy técnico, pero quiero darles el ejemplo claro de lo que le corresponde a un jubilado por día a este aumento. La jubilación mínima pasa de 5.600... Eso que es medio kilo de pan, perdóname. Ahora te explico bien. 5.661 pesos hoy en la jubilación mínima que aumentaría, si quitan o no quitan este decretazo, ya no importa, a 6.390 pesos promedio. Eso equivale a 720 pesos en la jubilación mínima de aumento por mes, que equivale a menos de 24 pesos de pan por día. O sea, 24 pesos de pan por día son menos de medio kilo. Sí, exactamente. Esto, señores, es lo que le corresponde a un jubilado de la mínima, a 3 millones y medio de jubilados de la mínima. Imagínense que a su vez tenemos jubilados que no son de la mínima, son de la paupérrima mínima, porque son las pensiones no contributivas, son las pensiones universales a la vejez, que cobran mucho menos, migaja de esto. Y ahí voy a la pregunta política y también a la cuestión técnica. Este es el argumento que a mí me llama la atención. Justamente, si son 20 pesos, como dice Quintana, ¿por qué cometés este error técnico? No, son mentiras. No son 20 pesos. No son 20 pesos. Son casi 200 pesos. Y así fueran 20 pesos, 70 pesos, 80 pesos. No se puede. Están ajustando sobre la pobreza. En el momento en que están aumentando peajes, Están ajustando sobre la pobreza. Aparte, son en total, en el promedio, de los 3 millones y pico más de jubilados malos que cobran fuera de la mínima, malas pensiones no contributivas. Estamos hablando de casi o más de 3 mil millones de pesos que el Estado le está haciendo robo hormiga a los jubilados y a los pobres. Una pregunta, a ver si saben el dato. A lo mejor no. Pero a mí hoy me decían que Basavilbaso se había opuesto. Basavilbaso es el titular del ANSES, porque esto se resolvió en el día de ayer en Olivos y que el titular del ANSES no había estado para nada de acuerdo y que la presión era de otros sectores del gabinete diciendo que hay que reducir el gasto. ¿Ustedes tienen algún dato? Mire, yo la verdad no sé, pero ellos siempre tienen estos entredichos. Que fulano no está de acuerdo, que mengano no está de acuerdo, que ensayan, que error, que no conocen, que no sabían. Que siempre tienen esa excusa. Sí. Yo voy a lo siguiente. A ver. Ellos decían que estaban preparados para gobernar. Entonces, si están preparados, hagan las cosas bien. Eso es lo que tienen que hacer. Un minuto, un minuto. Porque dijo esto esta mañana el jefe de gabinete, Marcos Peña, sobre esta cuestión que es muy complicada para el gobierno. A ver. El presidente, tal como se ha dicho, se ha comprometido a revisar el tema de ayer con los miembros del Parlamento. La ley define un índice. Ese índice después se reglamenta en cómo se aplica. Esa reglamentación, a nuestro entender, está mal hecha. Pero mal hecha desde un término matemático. Las fórmulas dicen que tiene que ser de tal manera, la ley, y en la aplicación, en la reglamentación, después la hicieron de otra manera. Vemos el impacto. El impacto es un impacto que consideramos que no amerita una consulta al Congreso. Ha sido un error. Puede ser. Pero lo que vamos a plantear es poder explicar la discusión para saber de qué estamos hablando y en todo caso va a haber que modificar la ley. A ver, ¿usted qué dice, Liliana? Mire, yo creo que este cuento del error no es un error. Yo creo que esta gente tiene un plan en esto. Ellos están aplicando las recetas del Fondo Monetario que hace muy poco estuvieron por acá dando algunos consejos. Porque no hay otra justificación para esto que han hecho hoy acá. A ver, ¿y usted, doctor, qué dice? Porque ahí dice que tiene que cambiar la ley. Yo la verdad no sé si cambiar la ley. Porque esto lo modificó la reglamentación, no la ley. A ver, acá está la ley de movilidad que se aplica dos veces al año y que ya tiene un índice, un coeficiente que los legisladores le votaron. Ahora, en el Congreso la diputada Mirta Tundis pidió un aumento de contingencia el año pasado del 15,35% para los jubilados en virtud del 15% que perdieron por inflación el año pasado. ¿saben dónde está durmiendo? En el cajón del diputado de La Espina en la Comisión de Presupuestos. Claro, porque, perdón, la inflación del año pasado fue el 40%, si querés, 39%, si querés, pero bueno. Y el aumento de los jubilados fue cuánto? 31,62%. Perdieron 8%. Es lo que están reclamando los gremios. Y deslame que te diga la de ahora. La llevamos en el índice de Congreso acumulando ya un 8% de inflación. Con los aumentos, las tarifas, además, se estima que el mes que viene puede ser de 2%. Quiere decir que este 12% ya está. Y una cuestión política porque la verdad que ayer había, primero había mucha animosidad entendible por parte de la oposición por el tema Correo. Pero ahí había una Elisa Carrió que estaba con un discurso que era contemporizar con el gobierno. Y después pasa esto. Digo, ¿cómo se vivía esto? ¿Qué es mi opinión de Carrió? Yo le voy a dar. Carrió ayer tuvimos una sesión de 10 horas y media. ¿Sabe cuánto vino al Congreso? 10 minutos. Los últimos 10 minutos llegó Carrió a hacer el show este que hizo que después subió al Twitter el pedacito donde ella dice esto. Sospecho yo que preparándose para lo que viene. Liliana, para el gobierno es un detalle muy complicado esto. Pero ella no habló del Correo, ¿eh? No, por eso. Ella no emitió una palabra del Correo. Pero en el Correo, lo que hubo en el Correo fue una reunión. El martes, muy complicada para el ministro Aguat, donde el bloque de Cambiemos sí tuvo severos cuestionamientos para Aguat, en el bloque. Pero bueno. Mire, Aguat tiene que venir a la Cámara hablando del Correo, tiene que venir a la Cámara la semana que viene, el martes, lo estamos esperando. Allí vamos a estar con todas las preguntas. Lo que han hecho con el Correo es terrible porque fueron, mandaron un funcionario en mayo a decir, mire usted esto, a decir que venían a acordar si les daban un arreglo más o menos favorable. Fueron en una mañana esta persona que no está autorizada ni técnicamente preparada, no va a analizar técnicamente nada. Exactamente, en Mocoroa. Y se sentaron en la mañana, vino a decir a Viva Voz que no estaba de acuerdo, le habían propuesto 15 cuotas y el 6% de interés. Sí. 15 cuotas. ¿Sabe qué? En la misma mañana, en la misma mañana, en el mismo día, volvió y arregló por... No, le habían dado por 19 cuotas, arregló por 15 y por un punto más. Perdón, doctor, una pregunta. Esto, porque va a hablar Macri dentro de un rato, dos horas nada más. Digo, esto, ¿usted cómo cree que, supongamos que el gobierno otra vez se dio cuenta tarde de que había cometido un error y se rectificó y que los 20 pesos no son 20 pesos, son 200 y que además es un tema muy sensible. ¿Esto cómo se arregla? ¿Hay que arreglar? ¿Hay que tocar algo? Es decir, no tocamos nada y queda la legislación pasada. En todo caso, hacer un plan nuevo de movilidad que contemple la inflación. Recordemos que la inflación es la que está matando. Ahora, ¿saben cuál es la otra vía indirecta donde se está robando a los jubilados? Es que, por un lado, el pobre tiene esto de aumento por día y, por el otro lado, el que más tiene, el que más pudo ganar por jubilación, le están descontando los remedios del PAMI que antes eran gratuitos y ahora tienen que poner 400, 500, 600 pesos por vez que van a comprar remedio porque el PAMI ya no les provee nada. Entonces, eso, sumado a la inflación, el robo indirecto, ese es un robo hormiga. Por favor, estamos con el doctor D'Alessandro, con Liliana Yuin. El tema es básicamente lo que pasó ayer con el aumento a los jubilados, menos de lo imaginado y esperado. Seguimos con ellos en un minuto, pero vamos ya otra vez a Florencio Varela. Ahora, por favor, volvemos con nuestros invitados. El tema es básicamente lo que pasó ayer en Diputados con un aumento a jubilados severamente cuestionado por toda la oposición y por parte de los propios socios políticos de Cambiemos. A ver, este resumen. ¿Qué dijo el vicejefe de gabinete Mario Quintana? No nos pueden correr por un error de 20 pesos. Quintana, vicejefe de gabinete, Elisa Carrió, pido la renuncia de Baza a Bilbaso. Más repercusiones. Graciela Camaño, recordamos, es una burla. Nosotros seguimos enseguida acá con Schwin y D'Alessandro. Sergio Massa, el gobierno quiere sacarle plata al bolsillo de los jubilados. A ver, Liliana Schwin, diputada, Frente Renovador, mujer de la provincia de Buenos Aires. No recuerdo el distrito Schwin. O La Barría. O La Barría. Gran ciudad. Bueno, Liliana, a ver, dice, no nos pueden correr por 20 pesos, dice Quintana. no son 20 pesos. Quintana que saca bien las cuentas para el lado de él, de eso no tengo ninguna duda, porque hasta ahora es lo que han venido haciendo siempre. Siempre es el beneficio para los que más tienen, siempre el beneficio para los más poderosos. y están ajustando, Sergio lo dice clarito, Sergio Massa, sacando plata del bolsillo a la gente. Están ajustando en el changuito, en el medicamento, en eso están ajustando la gente. En esto, ¿qué es esto? Esto, ¿qué dice él? 25 pesos por día. 24. 24. A vos te costó 30 de todos modos. Sí, sí. Una pregunta, doctor D'Alessandro, esto, digo, ¿cuánto se va a cobrar ahora en febrero? ¿Ya se cobra con esta plata de menos? No, marzo. Marzo, la movilidad de marzo. Hay tiempo para modificar. Sí, pero las liquidaciones ya están hechas. Ya están hechas. Ya están hechas con los 20 pesos menos de que supuestamente dice Quintana. En realidad, la función que se está cometiendo acá es un robo sistemático. Es un robo hormiga de 3 mil y pico millones de pesos que se lo sacan al jubilado pobre para darle al jubilado rico que es el padre de la causa de Macri. Eso dijo el cálculo de Ismael Bermúdez, un amigo, colega, el tipo que más sabe me parece del tema previsional a la hora de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos. Liliana, una pregunta. A ver, vayamos por el camino distinto. Este año hay elecciones. Sí. El gobierno, digo, no está teniendo medidas pro la sociedad, me parece. ¿A qué obedece? El gobierno a lo mejor dice mira, no me importa el resultado, yo tengo que sanear la economía. ¿Cómo se explica políticamente que haga esto? Que se meta con el tema jubilado, con el tema correo, están todos temas muy sensibles donde le están reclamando a los propios socios políticos de Cambiemos alguna medida para la gente. Bueno, la verdad que yo políticamente lo que ellos están tratando de hacer no se los puedo entender, no entra en la cabeza de nadie. Por eso que le digo, creo que hay un plan sistemático, ellos vinieron a algo, vinieron a esto, a favorecer a sus amigos, a favorecer, por ejemplo, el Ministerio de Economía es la embajada de las petroleras. Allí hicieron el ajuste para que las tarifas, o sea, los subsidios, los pague usted, el camarógrafo. A mí lo que llama la atención. Y en esto es lo mismo. A mí sabe qué pasa. Ellos toman todas medidas en las que ajustan sobre la pobreza. A mí Marco Labaña, que es un hombre muy moderado. El déficit quieren que lo pague el pueblo en lugar de pagarlo las grandes empresas. Le dieron a las mineras, le dieron al campo, le dieron a... Y nosotros siempre, cuando les fue al campo era porque era la primera medida que tomaron, porque era ponerlo en marcha, si las retenciones, que iba a mejorar la economía. Cuando hablamos de darle el impuesto, de sacarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores, nos trataron de todo, ventajita, que éramos irresponsables, que queríamos hacer deficitario el Estado, desfinanciar el Estado. Una gran mentira. Mirá vos, 4 mil millones de pesos era el impuesto a las ganancias. ¿Cuántos trabajadores hubieran puesto esto en las vacaciones? Hubieran ido de vacaciones, no sé, iban a ir a Miami, iban a ir a Mar del Plata. Bueno, ¿qué pasó? Nada, dijeron que éramos ventajita. ¿Y no es ventajita darle 70 mil millones de pesos a la familia Macri? A mí lo que más me preocupa, para no desviarnos en la parte política y focalizarnos en los jubilados, es desde que este año, desde que comenzó este gobierno y se profundizó los recortes sistemáticos y el plan que vienen haciendo, tanto en PAMI, tanto en ANSES. En ANSES, bueno, los dichos del propio Emilio Baza Bilbaso, titular del ANSES, que dijo que tenían que venir por la acumulación del dinero. ¿Qué significa eso? El retorno de las posibles a FJP nuevamente. O ahorro voluntario, también lo llamó. La interpretación que hacemos los que conocemos el derecho previsional. Vamos al lado del PAMI, los recortes masivos del PAMI. ¿Qué van a provocar en la sociedad? Un hartazgo que van a terminar diciendo cierren el PAMI porque es el cuco que no da las prestaciones de vida y eso no hay que permitirlo porque por eso viene, como dijo bien la diputada, cumplir las promesas del FMI y el consenso de Washington con las podas de las jubilaciones y el recorte en las... Algo más grave, que todavía no ha trascendido. ¿Han hecho un convenio con Boca? Sí. ¿Qué no conocemos aún Mirta Tundi? Con Boca. Ah, sí. Con Boca. Sí, sí, sí. Con Boca, que es Angel y sí, amigo del presidente. Yo digo, ¿no había otros clubes que necesiten dinero para poder hacer alguna recreación con los jubilados? Una última pregunta para Eliana Yuiz, política. Digo, la gran ventaja en términos electorales del gobierno no puede ser la división de la oposición. Digo, no va a haber acuerdo del Frente Renovador con el Frente para la Victoria y el gobierno cuando vos hablás con ellos es cierto que era antes de estos problemas, ¿no? Antes del correo, antes del tema jubilado. Usted decía, mirá, la provincia termina dividida en tres tercios. Así que a lo mejor, bueno, podemos ganar o perder por un punto. Va a estar Massa, va a estar presuntamente Cristina, Ocioli y vamos a estar nosotros. Así que, digo, ¿no puede ser un capital, una oposición dividida en dos, Liliana Yui? Mire, ellos siempre hacen estas ingenierías que les encanta con Durán Barba y esto y en cierto sentido les ha ido bien, pero también les ha ido mal en algunas cuestiones. Intentaron destruir a Sergio Massa juntamente polarizando con el kirchnerismo. Yo solamente le quiero decir al señor, al ciudadano que nos está mirando ahora que tenga mucho cuidado en la elección que viene que va a votar con este acuento de que le quieren polarizar y dividir las oposiciones. Piensen en una posición responsable pero que los representa. Nosotros nos fue muy bien con esto. Representamos muchos argentinos que creyeron nosotros, pensaban que estábamos muertos y cinco millones de argentinos nos votaron. Muy bien, ella es Liliana Yuin, él es el doctor D'Alessandro. A ambos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.